¿Entonces andas de rol en tu moto? Voy a Las Vegas con mi hermano al abierto de motocross. Si opero con ustedes, ¿mil pesos me llevan? Me sigo con ustedes hasta Mazatlán. Ahí es donde está mi papá. Me va a encantar verte en la barra de arranque junto a mí en Las Vegas, cabrón. Acuérdate que yo nada más vengo de niñero. ¿Me das un ride? Voy a correr a abrazarlo o voy a mentar a mi mamá. Pero te dice, no te estreses, güey, gané. Sí, Sebastián, pero no siempre vas a ganar. Uno deja de hacer muchas cosas por miedo. Y está grueso porque cuando menos te das cuenta ya se te pasó el tiempo y ya no hiciste lo que querías hacer. Y el miedo ahí sigue. ¿Vas a dejar que tu mía de así de fácil? ¿No ves que quiere ser como tú? Tu rollo está en otro lado, Melissa. ¿Qué quieres? ¿Quedarte solo? Cuando quieras la revancha, no lo arreglo yo. Tú no arreglas nada, Patricio. Porque yo ya estoy hasta la madre de tus pendejadas, Sebastián. Es que yo no tengo vida. Venga un dedo tirándolo por la boca. Hoy no me vas a parar. Hoy no me vas a parar. Hoy no me vas a parar. Y hasta la madre del estúpido radio. Hoy no voy a cantar. Y si quiero yo me cambio la cara. Y no me vas a encontrar. No quedo. Venga tu madre, güey. No el pedo, es la misma. Es la misma. Ha, ha, ha.